Asiservi es una industria atunera que se dedica a la elaboración de dos líneas de atún, la de lomos congelados y la de conservas de atún. Asiservi no cuenta con una flota propia, pero cuenta con unos barcos asociados que le entregan la materia prima a Asiservi. Entonces, el pescado llega al puerto, una vez que llega al puerto, es por el personal de control de calidad de la empresa, es muestreado, se revisa la calidad del producto, lo que son a condiciones de que no tenga contaminaciones de combustible, de que los parámetros de temperatura estén dentro de lo que se necesita, lo que corresponde a histamina que esté dentro de los parámetros que la empresa ha determinado, así como los valores de sal también del producto. Eso es el muestreo preliminar que se hace. Una vez confirmados estos resultados y que son ok, que le dan el visto bueno a la materia prima, se lo trae a planta, se lo trae a planta y se los clasifica por especies y por tamaños en estos tanques. Una vez que se los ha clasificado, se los guarda en unas cámaras similares a estas de acá, que funcionan como un tipo congelador. Ya, esto está a una temperatura baja, el pescado fresco. El pescado está a una temperatura de menos de 18 grados centígrados, que es la segura que el pescado no se va a dañar y que va a mantener las características propias del mundo. Ya, ¿este sería el primer paso? Ese es el primer paso. Entonces, es la recepción en el muelle, la recepción en la planta y el almacenamiento. Luego se elabora un programa de producción con la cantidad de materia prima que se tiene y se hace un requerimiento a cámaras indicando qué cantidades de materia prima se van a sacar para la producción. ¿En promedio cuántas toneladas diarias se reciben? La planta tiene la capacidad para procesar 120 toneladas. ¿Diarias? En un turno de 10 horas. Ya. En general, actualmente estamos trabajando 80 toneladas. Perfecto. Muchas gracias. Con 120 toneladas necesitarían 900 personas. Actualmente la planta tiene 700 personas. 70 toneladas diarias. El siguiente proceso, una vez que han entregado la materia prima, es el proceso de descongelado. Como el pescado de las cámaras está a una temperatura de menos de 18 grados, lo que hacemos de sacarlo, lo que hacemos de sacarlo, lo que tenemos de aquí, que es el área de descongelado. Una vez que tiene la temperatura de descongelado, que el pescado ha llegado a una temperatura entre 0 y 4 grados centígrados, procedemos a sacarle las lísceras. Sacamos las lísceras al pescado y cuando son ya los pescados que superan más de 10 kilos, procedemos a cortarlos haciéndoles unos trozos más pequeños para facilitar el proceso de corpción. Gracias. Gracias. Gracias.